¡Hola chicos y chicos! Y mi vida es otro día por aquí, por mi canal Para hoy vengo a enseñaros Un super mega haul de otoño Que hace como dos meses que no os hago un nuevo haul Y tengo que deciros, tengo que advertiros Desde ya que este haul va a ser enorme O sea, no me había dado cuenta de cuánta ropa tenía por enseñaros Que me he ido comprando o he ido recibiendo en las últimas semanas De verdad, hay mil cosas así que no me quiero enrollar con la introducción Y voy a empezar ya de ya de ya con el haul Voy a empezar con Primark Aquí en Sevilla, por más que llevamos queriéndolo, intentándolo, rogando a no sé quién Que por favor nos pongan un Primark en Sevilla No tenemos Primark Que no es justo, queremos un Primark en Sevilla Y desde aquí lo digo, quiero un Primark en Sevilla Pero bueno, cuando fui a Escocia, fui a Edimburgo Y fui a Primark porque los Primark de Reino Unido son alucinantes Si me seguís por redes sociales ya he visto más de una vez esas prendas Sobre todo esta camiseta que es mi favorito del mundo mundial Que es este top y es genial, totalmente genial Me costó como 11 pounds o 10 pounds o no sé, súper barato Y tiene así rayas en colores rosa, beige, marrón, negro y gris que me encanta Es cortito pero no es súper croc Y además tiene las manguitas cortas y es así un poco cuello de barco Que me parece una absoluta monería Y me lo estoy poniendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que me hubiera imaginado Y tengo que decir ya, os advierto desde ya Que estoy obsesionada con el color rosa esta temporada También en Primark y siguiendo con la línea de rosa Que además me lo compré junto con el top Es este peachy en color rosa Estaba como 12 pounds o algo así, súper barato La verdad tengo que decir que la tela, la calidad de la tela no es la mejor tela que he visto en mi vida Es como imitación de piel pero muy 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 finita Pero bueno, por 12 libras o 10 libras o algo así que costaba Merece la pena Lo siguiente también fue un peachy Porque también ando obsesionada con los peachy y los monos esta temporada Y es un peachy vaquero Tiene los bolsillitos aquí y me encanta Te tengo que decir que me costó, creo que fueron 16 pounds o 16 libras La calidad del vaquero es súper súper bueno Y me quedé, por eso me lo llevé porque es que la calidad del vaquero de verdad se nota Que es vaquero, que no es vaquero malo Que la verdad es que es vaquero bastante bueno Pero la verdad es que estoy encantada Me parece súper bonito Y como ya os digo, la calidad del vaquero es impresionante Después me compré esta faldita de pana en color burdeos con botones Que me parece una auténtica monería Me parece súper 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 bonita Ya sabéis que las falditas de este tipo con botones se llevan un montón Esto es súper barato, costaba 10 pounds, 10 libras Después, esto ya son cosas más básicas Me compré una camiseta blanca básica Porque es que estaba buscando una camiseta blanca básica, normal y corriente aquí en España Para ponérmela justo debajo de vestidos y tal Y esta es perfecta Me costó 3 libras o 2 libras o algo así súper barato Me debería haber comprado más de básicas de Prima Porque la verdad la calidad está bastante bien y son muy baratas También como un básico que me encantó Este estaba como 6 libras Me compré una talla 38 Yo me podría haber comprado una 40 o 42 porque a mí me gusta que me quede súper anchito Pero la verdad es que ya es oversize de por sí Así que me gusta muchísimo Después, penúltimo, esta bufanda que aunque no me la puedo poner todavía aquí en Sevilla Porque aquí hace mucho calor La verdad es que me gustó muchísimo Así que me la compré y esa me costó como 4 libras Y también me cogí esta falda vaquera de tiro alto, normal y corriente Que también me la habéis visto si me seguís por el canal de vlog o si visteis el lookbook que hice Y si me seguís por el vlog también o por redes sociales la verdad es que la he sacado en todos lados Esta costaba 10 libras y cuando fui a pagar me cobraron 2 o 3 libras No me acuerdo esa tirada de precio No sé si estaba rebajada o que se equivocaron, yo no lo sé Pero en el tiki ponía 3 libras y la verdad es que me llevó una alegría muy grande Y vamos a empezar con Chinside De Chinside tengo muchísimas cosas que enseñaros Sobre todo muchas chaquetas porque me volví loca con las chaquetas Bueno lo primero es este top que me chifla Es así como de rayitas blancas y negras Es de la camiseta, yo creía que era de la camisa pero no es de la camiseta Y ahora lo que tiene son las mangas de volantito Cogí porque yo creo que es algo muy fácil de poner Que a lo mejor te lo pones con unos pantalones negros o lo que sea Y unos saconcitos y ya, va mona Después de Chinside también me cogí un top que me chifla Veo si ya primero los tops Este me absolutamente encanta Y es esta camiseta ajustada negra con los hombros así fuera De manga media Que lo bueno que tiene es que tiene una especie de choker incluido Y se ata así con una cremallera al final Y creo que queda súper 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 bonita También de Chinside me cogí una camisa Que yo creía que eran de rayas negras Pero parece que como o yo estoy altónica o estoy cegada por los focos Y ya no veo, ya no sé lo que digo Y es esta que me gustó mucho para esta época Porque es finita, es de manga larga Pero tiene los hombros al aire Entonces creo que queda súper guay El detalle de los hombros al aire Y así pues te pones algo como más diferente Y no solamente una camisa Porque es que yo no soy mucho de camisa la verdad Después también de Chinside Otra cosa que me encanta Pero me arrepiento de no verme pidiendo Te llamas pequeña Me pedí una M Me debería haber pidido una S Porque me queda ajustado pero no mucho Y es básico, normal y corriente Así en un tono gris azulado De manga larguita Es un poco cortito la verdad No es muy largo Y también tiene el choker incluido Que me parece una monería De Chinside también me llegó Este mono negro cortito Que yo no me di cuenta Yo es que esas cosas no me di cuenta Los parches porque es de estos que se llevan con parches Y por eso me lo pedí Y yo ni me fijé lo que ponían los parches Y cuando lo voy a ver Veo que pone USA Army Aquí pone Army Básicamente yo no me había dado cuenta Me lo dijo mi novio Que ya sabéis que es Viri Y mis amigos americanos Que se quedaban un poco Porque llevan un mono que tiene parches De ejército americano No sé Pero el mono en sí me encanta Lo que pasa es que claro Aquí en España pues a lo mejor Lo llevo con la gallina Y nadie se fija Pero claro Como tengo amigos americanos Y mi novio que es de Reino Unido Pues se quedaba un poco como Chinside también Una cosa que me chifla Me parece ideal Que esto me preguntasteis muchísimo 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 Cuando lo saqué por un vídeo Tira así las mangas acampanadas Las mangas no son muy largas Tengo que deciroslo Queda más bien cortita Tiene así un poco de escote Y tiene todo esto sueltecito Es más largo por detrás Que por delante Y a mí sinceramente Me chiflo Me parece una absoluta monería Después Mira os voy a enseñar una cosa Que sí Muy decepcionada Porque me la pedí pensando Que me iba a encantar Y es este mono Con los pantalones estilo culotte Que acaban a media pierna Y tiene este estampado Que yo lo ve así como muy british Muy mono Muy otoñal Y me lo pedí Tanto yo Que creo que me pedí una L Porque yo en estas webs La verdad es que suelo pedirme Siempre tallas más grandes O solía Últimamente no tanto Pero solía pedirme tallas más grandes Para que no me quedaran pequeñas Porque las tallas solían muy pequeñas Me queda Es una pera Porque me encanta El material Me parece también muy bueno Pero me queda súper grande Es como ponerme un saco de patata Una camiseta Que me habéis visto ya Hace bastante tiempo Me llegó hace bastante tiempo Así que bueno Esta camiseta Que no se me pareció Así como muy americana De instituto americano Me gustó mucho Y la verdad me parece súper mona Con el detalle aquí azul y rojo Es básica normal La calidad es bastante buena Tengo que decirlo Y lo último es rosa Por supuesto Y un top estilo lencero Que me parece una absoluta monada Ya sabéis que Las cosas estilo Las prendas estilo lencero Se llaman muchísimo esta temporada Si queréis que haga un vídeo de tendencias Pero lo quiero hacer En modo tendencia Pero un lookbook de tendencias Dejadme en los comentarios Y dadle mal de arriba a este vídeo Y este de verdad Me parece muy bonito Aunque tengo que decir Que el encaje no es de muy buena calidad Que se diga Pero el resto de la camiseta sí Y así que sí Voy a empezar con las chaquetas Que me llegaron de Teenside La primera De esta vivo enamorada A Jenny le parece horrible Pero a mí me encanta Y es una bomber De esta de raso Que se lleva muchísimo Muchísimo ahora Que es así Negra Y con las mangas doradas Y tiene todo esto Como bordado Yo lo llamo japonés Yo no sé si es japonés Pero tiene todo este bordado En la espalda Y me parece una preciosidad Otra bomber Ya sabéis que estoy asesinada Con las bomber Ya lo podréis ver Que estoy asesinada Con las bomber Y con el color rosa Es esta bomber rosita Y esta tengo que deciros Que es de súper buena calidad Es súper 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 gordita No sé cuándo Me la voy a poder poner Aquí en Sevilla Seguimos teniendo como 30 grados O sea No sé cuándo Me la voy a poder poner Tengo que decir Que es una preciosidad Y me va a venir súper bien En invierno Porque es súper súper gordita Y está así acolchadita Después también De Teenside Esta también la habéis visto Y es esta chaqueta vaquera Una especie de parches Y ya sabéis que se llaman Muchos los parches Pero de lentejuelas Que vosotros ya sabéis Que yo veo un brilli brilli Y me vuelvo loca Y esta tiene lentejuelas Así son un poco random Porque realmente Las figuras que hace Como un martillo Un radiocasete Creo que esto es lo que es Una botella de algo Aquí hay como una llave inglesa Bueno, bueno, bueno No tiene ningún sentido Pero no sé Me gustan mucho los brillitos Y creo que es una chaqueta vaquera Que vosotros ya sabéis Que a mí me encantan Las chaquetas vaqueras Así que creo que es una chaqueta vaquera Diferente que tener En el armario Para ponerlos en diferentes ocasiones Siguiendo con Teenside Otra bomber Pero esta vez Que es como una bomber De estas que se llevan largas Es más como una especie de chubasquero Y también es rosa Y también tiene parches Unos parches también Que son muy rando La verdad que no sé Pero me gusta lo que es La chaqueta en sí Creo que es genial Para los días de lluvia Lo último de Teenside La última chaqueta de Teenside Es otra que me ha dado mucha pena Porque la verdad Tenía muchísimas ganas De recibirla Es esta chaqueta Que tenía muchísimas ganas recibibles Me dio mucha pena Porque es otra de las cosas Que pensé que iban a ser más pequeñas Y me pedí una talla grande Me pedí una M Pero viene súper grande Así que si la cogéis Pediros una S Es imitando a ante Imitando a piel En color marrón Y es también súper larga Y me pareció súper mona Lo que pasa que me queda Un poco grande Aunque bueno Me da igual Porque me da igual Porque me la voy a poner Igualmente Voy a empezar con Romwe Estas gafas de sol Que son de súper mala calidad O sea Son súper Súper plásticosas No sé si lo escucháis Pero cuesta abrirlas Pero me parecen una manada Son rosas Con el cristal No sé si se ve el cristal bien Con los focos Pero el cristal Es como súper de espejo También de Romwe Voy a empezar con chaquetas Porque me he pedido Bastante chaquetas también Primero Una que tenía Muchísimas 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 ganas De tener Que era una chaqueta Vaquera En color negro Oversight Me encanta Es de súper buena calidad Tengo que decir Que olía raro cuando llegó Pero yo creo que es del tinte Del vaquero Otra cosa Otra bomber En este es un color raro Que es como violeta No sé exactamente Qué color es Y es bombe Y ahora tiene como partes Así como si fuera De este material Que no sé escribirlo Y después tiene como raso Y también tiene aquí Unos bolsillos Que son iguales Que son como raso Y me parece muy muy chuli Y también Del mismo Exactamente Del mismo estilo Me pedí Una especie De chaquetita Rebeca Pero así De este tejido Larga Tiene más o menos El mismo color Y también Tiene el mismo tejido Tiene la parte de raso Y la otra parte Del otro tejido Que no sé describirlo Y los bolsillos También de raso Y este llega Hasta los pies Y me parece Una monería A mí este tipo de cosas A mí este tipo de chaquetilla Me encanta Después Otra bomber Por supuesto Esta vez en color Verde cacería Verde militar Y me chifla Tiene también como esta especie De parches aquí Pero estos no son parches Son pink Y me gustan mucho Porque realmente Si te cansas de ellos Los quitas Y también es de súper buena calidad Súper 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 acolchada Otra cosa que me habéis visto ya Que me encanta Tengo una muy parecida Pero quería otra así Un poco más clarita Que es esta falda vaquera De botones también Con bolsillos Que sabéis que se lleva muchísimo Y esta temporada Este invierno Otoño-invierno Me propuesto llevar más vestidos y faldas Porque no sé por qué Nunca me pongo vestidos y faldas Y siempre acabo con pantalones Y me aburro a mí misma De esta me pide la talla L Y me queda bien Así que os lo digo Pino en pequeña Y después me pedí Un top de rayas De blanco y negro Que yo creo que nunca Se tienen suficientes tops De rayas blancas y negros Así que Me pedí este Que tiene así como botoncito De manga cortita La calidad es bastante decente Y me chiflan De runway Me pedí unas botas Que me encantan Que son estas Y me chiflan Porque son así como Con un montón de plataformas Como súper anchitas Y son muy cómodas Y esta me pedí un 39 Que es mi talla normal Y me queda bien Pero tengo que decir una cosa Que se me ha olvidado De chinsai Me pedí unos zapatos Que me encantaban Me los pedí en mi talla Son estos Que me parecían una monería Estos me los pedí más Me los pedí en septiembre Me parecían una monería Me quedan en anón Y son súper pequeños Y me da mucha rabia Porque son súper bonitos De Pull&Bear Me compré De nueva colección Un conjunto Que me chiflan Bueno primero me compré Este choker Que es de estos que se llevan Que son de cuerdecitas Que tú te los Te los vas atando Y te los pones más o menos Como un teatro Real gana También me compré Un top de rayita Lo que me encanta Es que de este Esto que tiene Las mangas súper largas Y que te llega Las mangas Hasta la mitad de la mano Que a mí se me gusta mucho Es finito Y costaba 10€ Y la verdad Que es muy apañado Este es este Y también me compré Una cosa Que me la he comprado Y después he visto Que lo tiene Todo el mundo en la calle Lo vi ayer anoche Lo llevaba yo puesto Y lo vi anoche Como a 5 personas más Pero no pasa nada Es normal Es muy mono Y es este vestido De tercio pelo En color verde cacería Costaba nada más que 15€ Así que no culpo A la gente Que se lo haya comprado También Porque es que Evidentemente Pues es muy mono Y 15€ Y yo creo que Ya está Y bueno chicas Creo que ya os he enseñado Todo lo que tenía Que han sido bastantes cosas Así que tampoco Tampoco hace falta Que me quede aquí más tiempo Espero de verdad Que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejadme en los comentarios Cuál ha sido vuestra Prenda o prendas favoritas Que os he enseñado Hoy aquí por el vídeo Si os ha gustado el vídeo Por supuesto No olvidéis darle Manita arriba Suscribiros al canal Y compartir el vídeo Que a mi me haría Muchísima lusión Y sin enredarme nada más Que creo que el vídeo Se ha quedado ya muy largo Nos vemos muy pronto Con otro nuevo vídeo Adiós Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a...